El Consejo de Estado notificó en segunda instancia el fallo al personero municipal de Arauca, donde ratifica su cargo y su permanencia en este cargo. El jefe del Ministerio Público estará hasta el año 2024. El Consejo de Estado notificó al personero municipal de Arauca sobre el fallo en segunda instancia a favor de él, donde permanecerá en su cargo por el periodo que fue designado. La personería de Arauca se seguirá fortaleciendo. Sí, efectivamente a mi correo personal llegó la notificación por parte del Consejo de Estado, donde valga la redundancia nos notifican o me notifican de la sentencia en segunda instancia por parte de esta institución, donde continúo en el cargo como personero. La elección del personero del municipio de Arauca fue demandada por una de las personas que participó en el concurso por alguna pregunta que estaba incluida en el cuestionario. Bueno, lo que ustedes conocen, el proceso fue demandado por las preguntas de ofimática que aparecieron dentro del cuestionario. Dos personas, una de ellas que fue participante del proceso, la otra que no participó. Quien participó en el proceso pues alegó y manifestó de que las preguntas de ofimática no hacían parte del proceso como tal, del concurso de méritos. Sin embargo, pues en el Consejo de Estado, después de realizar una exhaustiva y profunda análisis a cada una de las contestaciones de demandas, apelaciones que presentamos y que fueron sustentadas ante el Consejo de Estado, pues ratificó de que las preguntas de ofimática, si bien es cierto, no debían ser parte del concurso, al momento de anularlas o retirarlas del mismo, las preguntas que yo contesté pues todavía me mantenían a mí adelante de los compañeros que también participaron. Entonces, en ese orden, pues después del análisis, el Consejo de Estado manifestó y afortunadamente, gracias a Dios, pues me permitió la continuidad dentro del proceso, dentro de la personería de Arauca. El periodo del actual personero del municipio de Arauca es por cuatro años. El periodo va desde el primero de marzo del 2020 hasta el 29 de febrero de 2024. El jefe del Ministerio Público dijo que la personería del municipio de Arauca recibió apoyo por parte de entidades internacionales. Sí, hemos contado, hemos contado con ayuda de ACNUR, de opción legal, donde se han hecho convenios, hemos firmado cartas de intención, en los cuales pues nos han colaborado con profesionales en las diferentes áreas y de esa forma pues le hemos dado continuidad a las distintas necesidades que se presentan a diario en la comunidad araucana. La notificación del Consejo de Estado es en segunda instancia y no tiene ningún recurso de apelación.